¿Qué tal Alex? Amigos televidentes, buenos días. Nos encontramos en el sector de la ferroviaria. Compañero, durante esta semana se han registrado varios hechos violentos. Ya estamos cerca de las 400 muertes violentas en apenas 4 meses en la zona 8 que comprende Durango y aquí Lisán, Borondón. Un hecho también que se registró aquí en este sector. Nosotros tenemos las imágenes, momentos en que llegaron violentos sujetos. Tres de ellos armados a bordo de un carro negro se bajaron y dispararon contra una vivienda donde estaba un arresto domiciliario. Había un miembro de la Policía Nacional que pudo reperer el ataque y finalmente acabó con la vida del delincuente que cayó abatido el hombre de este buzo amarillo y que estaba encapuchado en este punto del puerto principal. Es preocupante lo que está ocurriendo en la urbe porteña, la violencia con la que siguen atacando los antisociales y los audaces que se están convirtiendo al momento de realizar estos disparos. No solo es un hecho aislado, se han registrado muchos más durante estos días, como bien te comentaba. Sin embargo, la Policía Nacional ya está investigando a estos tres sujetos. Bueno, dos y uno que cayó abatido, que llegaron hasta este punto a disparar contra un arresto domiciliario. Todavía un miembro de la Policía Nacional que incluso resultó herido y que según nos indican ya está estable. Hay otros miembros de la Policía Nacional que están desplegados en puntos conflictivos en la urbe porteña, realizando justamente estos arrestos domiciliarios y enfrentándose contra los antisociales que están cada vez más avesados. ¿Por qué? Porque ellos se sienten en ventaja con la justicia, ya que en varias ocasiones pueden observar a ellos como son capturados por la Policía Nacional en varias investigaciones y salen como si nada. Eso les está dando paso para que continúen haciendo lo que les da la gana a toda hora del día. Pues nosotros en otros enlaces que hemos tenido con nuestros compañeros hemos podido observar que a uno le han robado, que escuchan disparos y todo es así. A la luz del día ya nadie se esconde. Eso significa que ellos están avesados porque sienten que tienen algún tipo de ventaja. Es momento también que las autoridades que están encargadas del sistema judicial pongan mano dura y no se continúe permitiendo que estos delincuentes sigan haciendo de la suya. Así que las Fuerzas Armadas, por favor, colaboren con esta ardua labor de poder combatir a la delincuencia o al menos evitar que se continúen registrando hechos delictivos como estos a plena luz del día. Han sido captados por las cámaras de seguridad. Esperemos que las autoridades ven con los dos sujetos que lograron darse la fuga en este auto negro. Gracias por ver el video.